Para prevenir daños que en muchas oportunidades han sido protagonistas adultos y niños luego del uso de cohetes, cohetones, rata blanca y de otro tipo y los mal llamados juegos artificiales, hoy empezó una serie de operativos para erradicar este tipo de productos cuya venta está prohibida en un primer momento en negocios formales ubicados en el barrio Comercio. Es así que la Policía Fiscal de la Divincry, en un operativo conjunto con la Fiscalía de Prevención del Delito, representada por la doctora Lorena Fasanando Mori, llegó hasta tres establecimientos para verificar el expendio ilícito de artefactos pirotécnicos. Se trata de inversiones BEMAR, ubicado en el Girón Alonso de Alvarado, cuadra 6. También a Comercial Davey y Comercial Tino, ubicados en la misma quad. En los tres negocios no encontraron indicios que comercialicen este tipo de productos pirotécnicos.